Dos empresas, Zulca Producciones y Llanos Producciones con la fuerza del folclor peruano para presentar al sucesor romántico Efraín, Efraín Díaz y el respaldo musical de los Bicaflores del Perú Es a tus pestañas al fe de beso, al fe de beso donde son me atravesando a mi corazón, a mi corazón Es a tu boquita caramelo, es el caramelo, es donde son me atravesando a mi corazón, a mi corazón Tu sonrisa, tu mirada, tus besos, tus palabras cautivaron mi corazón Esa moradita no pierde el color, no pierde el color Esa moradita no pierde el color, no pierde el color Sí, sí, chiquita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando, contigo me casas Yo tengo te casas Es solo contigo chiquita bonita ¡Escucha, escucha! Es el sucesor romántico Efraín Díaz Así, así, para bailar, para gozar Ahora Señor Melario Calderón Polina Señora Gudelega Tanta Bautista Arriba Canguello Eso Y ahí están, gozando, Sosimo, Félix, Benigno, Sonia, Elizabeth, Gilbert y Merlin La familia Calderón Tanta Y que goce, la familia Armas y Otero Los amigos de Huancabelica Esa vueltecita Jorge Armas Vamos Max Otero Bolsés Charmas Salud, reto delante Y todos Salud